Pero no han hecho un mantao, uno cantao y son dos cagao, son don guiao, que no vayas de ajo, de Puerto Rico pa' to' los lao. La teleza son... La teleza son batería en el esto, que los demás los pones calderón. La teleza son batería en el esto, que los demás los pones calderón. La teleza son batería en el esto, que los demás los pones calderón. Que va a Dios, Rene. Gracias.